Ok, vamos a darle a Balatro, el clásico Balatro antes de grabar Persona. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir con la baraja fantasma, en el pozo naranja. Vamos a intentarlo una o dos veces, depende de que tan largo sea el intento. Y si no llegamos muy lejos, vamos a hacer un desafío. Es lo mejor que puedo hacer en este momento. Dame un Joto. Gracias. Entonces, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Estoy seguro de que no voy a poder. A menos que tengamos muy buena suerte. Eso no es mala suerte. Eso es buena suerte. Como de una antigua, cada carta jugada con el palo, corazón otorga 1.5 cuando anota. El palo cambia al final de la ronda. ¿Están viendo la tragedia? ¿Están viendo la...? Esto es una tragedia. Esto es una... Tendría que vender Hex. Probablemente fue un error. ¿Qué quieres? ¿Corazones? Pues dame un corazón. Ok, dame una escalera real. Ok, gracias. Eso no me lo esperaba. Podemos hacer cosas buenas contigo, como de la antigua. Por eso te elegí. Ok, y más empezando. Este... Probabilidades de qué duplicaría. No lo sé. En este momento no. Entonces dame el Mega Buffon Pack. Podemos elegir otros dos Jokers. Que ojalá le vayan bien. Podemos elegir... Wow. No son... Digo, tú y tú. No es lo mejor. Pero por ahora sirve. No es lo mejor porque... ¿Qué quieres? ¿Quieres diamantes? Podemos jugar este par. Y podemos jugar este par. Porque no queremos ser descartes. Pero de tiempo queremos ser descartes. Para que como de una antigua pueda funcionar. Ahorita no lo necesitamos. Pero... Eventualmente lo vamos a necesitar. Más dos multi por cada cambio en la tienda. Las cartas jugadas de palo trébol. Otro ganas cuatro multi. ¿Tú qué quieres? Ahorita quieres diamantes. Dame una Arcanapack antes de que se pongan carísimos. Vamos a destruir dos cartas. No. Carta versátil puede ser, de hecho. Dame un Joto de trébol versátil. Porque significa que es otra carta que funciona para todos los palos. Este... Un paquete gratis espectral. Dale. Lo tomamos. Vamos a destruir cinco cartas. O un sello rojo. ¿Tú ahorita quieres diamantes? Ok. Y seguimos. ¿Quieres diamantes? Tenemos tres diamantes. Toma este par. Cuatro diamantes. Carta alta. Todos los diamantes del mundo. 16.000 puntos empezando. No tenemos ningún multiplicador base. Este es muy bueno el problema. Ok. El problema es que eres eterno. Si no fueras eterno te compraría en este momento. Porque es dinero que no estamos usando descartes. A menos que sea una emergencia. El problema es que eres eterno. ¿Realmente voy a estar viviendo así sin descartes todo este tiempo? Creo que no. Pero es dinero. Solo son... Dos dólares por descarte en usado. Solo son cuatro dólares. Realmente no es tanto como en otros... La primera mano es boca abajo. ¿Tú qué quieres? Tú quieres tréboles. Creo que tréboles se pone... Vamos a empezar de este lado. Porque creo que tréboles se pone de este... No. Ok. Comimos algunos tréboles. No pasa nada. Tréboles... No tréboles... No tréboles... No tréboles asegurado. Este puede ser tréboles. Puede no serlo. Ahí hay otro par. ¿Tú no eres tréboles? Ahí está. ¿Color? Complicado el jefe. Complicado el jefe. Pero estuvo bien. ¿Cuánto nos gastamos? 0.08. Derrame. ¿Está bien? Necesitamos algo de multiplicador normal. Ninguno de ustedes es lo que está buscando. Pares. No vamos a jugar tantos. Creo que podemos sobrevivir. ¿Quieres corazones? Aquí hay una carta alta. Otra carta alta. Un corazón más, por favor. Es parecido. Bien, bien, bien. Estamos haciendo 15.000 puntos. Entonces, con eso sí nos alcanza. No. Eh, no. Voy a seguir guardando mi dinero. ¿Tú quieres espadas? Un par. ¿Espadas? Sigue estando. Va a estar peligroso. Necesitamos realmente agregar algo. Salpicadura. Salpicadura no estaría, no sería lo peor. Pero en un tiempo, tú nos das 8 dólares si se activa la mano, si se activa la ciga del jefe. ¿Cuál es la ciga del jefe que viene? Todas las cartas de figura boca abajo. ¿Eso no es dinero gratis? Por ahora te podemos dejar. Dame un Arcana Pack. Un Jumbo Arcana Pack. Podríamos hacer otro de estos. En vez, tal vez, de... En vez de un corazón. Ok, me equivoqué de carta. Eso no debería haber pasado. No pasa nada. No nos afecta. Duele porque fue como medio inútil. Pero realmente así afectar. No nos afecta. Esto es... Una tercia de 8. Podría jugar... Pocard de 8. Y creo que igual y vale... Algo bien. Y no, no era dinero gratis, por cierto. Por desgracia, no es dinero gratis, matador. Sí, como pensé, esto se va a activar. Porque se tiene que activar. No puede no activarse. Oh, wow. Las tres cartas boca abajo son entre AS y 10. Eso quiere decir que todo esto... Ninguno es corazón. Pero uno era multi, ok. Digo, uno era... No pasa nada. Necesito... Otro corazón. Gracias. Necesitamos moverle algo aquí. Dame el jumbo arcana. Muerte ahora sí, pero ninguno es lo que quiero. ¿Tú quieres tréboles ahorita? Usa roela, Fortuna, y ver qué pasa. No, nada. Ok, bueno. Así es como se gasta el dinero. ¿Qué quieres? ¿Quieres tréboles? Pero bueno. No voy a rechazar un color así como así. Van a ser buenos puntos. No tantos, pero van a ser... No, ok. No fue mucho. ¿Quieres tréboles? Empiezo a ver que este plan... No va a ir tan bien. Necesitamos algo medio urgente. ¿No? No tenemos dinero. Oh, boy. ¿Qué quieres? ¿Espadas? Espadas está complicado, bro. Espadas está muy complicado. Probablemente necesitamos hacer descartes en este. Y lo peor es que creo que esto no va a ser suficiente. ¿Dos pares? Wow. Ok, una nueva igualita. Ok, no fue mucho tiempo. No pasa nada. Ahorita regresa a la pantalla. No se preocupen. Tenemos tercia de tres, pero la neta... Tenemos un full house aquí, pero este full house no va a ser suficiente. Y necesitamos el dinero. Bueno, hubiera jugado el full house en este caso. Hasta ahorita hubiera... Hubiera sido mucho mejor. Así que... No. No me voy a dejar vencer así, ¿ok? No me voy a dejar vencer así. No me va a detener la vida. Esto es mejor. Dame una reina, un 10. Dame una reina, un 10. Eso. Eso. Ahora dame un buen Joker para empezar. Para ponerle maleficio. Dame un buen Joker. Puede ser este... Ah, no. Ninguno. Ninguno de estos. Es más o menos lo que quería. Pero tomo dinero extra. Cosas gratis. Vamos a necesitar el dinero. Tengo un full house que va a ser como la mitad de los puntos. Un poquito menos, sí. O igual esto tampoco. Oh, Dios. Y el full house que no van a ser la mitad de los... No va a ser lo que... Necesitamos... 41 puntos. Ok. Oh, esto va mejorando. Oh, esto va mejorando. Oh, yo no sabía que esto iba a ir mejorando. Gana 3 dólares al final de la ronda. Y 2 dólares cuando se derrota la ciega jefe. Aumentó 2 dólares ahorita que vencí a la ciega jefe. ¿Sabes qué? Entonces sí te vamos a tener por un rato. Usa esto. Dame un Joker aleatorio. Dame el planeta antes de agarrar esa otra cosa. Podemos mejorar... Doble par. Dame un Standard Pack. Tomo el 10 con el sello rojo. Creo que no. Creo que vamos a estar bien. Solo hay que jugar algunos diamantes con lo que tengamos. Digo mal. Si no tenemos, pues no tenemos, ¿no? Ahí hay un diamante. ¿Algo es algo? Eso es todo. Muy bien, cohete. No. Creo que... No es lo correcto. Quiero decirlo. No es ni un poquito lo correcto. Pero es lo divertido. Genera dos comodines comunes. Dale. Ok, entonces queremos que no destruya cohete. Probablemente con mi suerte... Ok, no sé ni qué destruyo. Creo que teníamos una banana. La verdad no me acuerdo. No. Tengo un full house. Vamos a hacer esto. Para que tengamos esta escalera. Bien. Tú mejoraste. Chido. Destruye una carta de tu mano al azar y agrega cuatro cartas mejoradas de tu mano al azar. Dale, ¿por qué no? Ahora tú eres eterno. Locura no te puede destruir. ¿Qué? ¿Qué? No sé si eso hace que haya más posibilidad de que le pegue... O sea, es donde que cuando elijo la... La ronda. Ok, primero que nada tú debes estar acá. ¿Mi error? No sé si cuando elijo la ronda elige como al azar uno y si le pega este no destruye nada. O nada más simplemente elige otro. Y sabes qué? Por la ciencia. Creo que se lo debemos. Adiós huevo F. Duele. Ah, juega esto. Creo que aquí es cuando usamos encantación. Nada más para ver qué tenemos. Ocho, seises. Tres diamantes. Ahí está. Ahí vas, locura. Ya sabes, nada más cohete no, ¿eh? Lo que sea menos cohete, mi bro. Lo que sea para que no le pegue al cohete. Bueno. A veces pasa, a veces pasa, a veces pasa. A veces pasa. Y no hay nada que hacer. ¿Es neta? Aquí como tres puntos. Prefiero el buffón pack. Los tipos de mano no se pitan en esta ronda. Bueno, adiós a nuestro multiplicador. ¿Tú qué quieres? Tercia. Hay una tercia. ¿Ahora quieres un pa? Ese no creo dártelo, la verdad. Mi compa. Pero tenemos un full house. Si sigues vivo, un par. ¿Te lo puedo dar? Ok. Bueno, esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos. Y yo, perfecto. No me importa que te comas. Eso es probablemente lo peor, pero bueno. Entonces, ¿tú hoy quieres un par? Y tú quieres que juguemos lo que sea, menos cartas de figura, ¿no? Escalera corrida nunca va a pasar en tu vida, bro. Ahora tengo que tener cuidado porque si bien sí quiero que subas. Tenemos que ganar. No sé si este full house va a ganar. Así que nada más juégalo y vemos. Oh. Bueno. Vamos por un... Vamos por un desafío. Vamos por un desafío. Los ricos se enriquecen. Estamos con 100 dólares. Las fichas no pueden superar el dinero. Con fichas supongo que se refiere al número de acá. Perdón. Entonces, ahorita no nos va a afectar. Pero eventualmente sí nos va a afectar. Entonces queremos todo el dinero posible. Juro que se tomará agua, ¿ok? No sé ni siquiera si se vio en la cámara que derramé la mitad de mi refresco. No la mitad. Ah, pero sí un buen cacho. Y sí, lo estoy limpiando con mi playera. Está bien. Está bien. Es prácticamente agua. No tiene azúcar. No tiene nada, ¿ok? Ahora sí. Patronios de repuesto está bueno. Está chido. Patronios de repuesto para empezar. Luego, luego. Está bien. Vamos a crear un arcana pack también. Un emperador. Este, tú úsalo para otro emperador. Un comodín aleatorio. Ok. Pero está bien, está bien, está bien. Sigamos la ronda. Debemos jugar dos pares. Gracias. Otros dos pares, por favor. Esta muerte la vamos a guardar para si en algún momento no podemos ser un par, por alguna razón. Solo seis es... Solo seis es un comodín tan interesante. Muy, muy interesante. Ok, podemos elegir uno. Cartas multi. Dinero. Rueda de la fortuna. La neta parte de mí quiere usar rueda de la fortuna, pero tendría que vender... No es la fortuna solo porque tenemos que usar los seis es, ok? Eso. Eso. Y queremos jugar dos pares. Ok. Bueno, eso fue suficiente. ¿Con noob solo seis es? Dan un mega buff on pack para ver también qué más podemos agarrar. Dame el adivino. Y dame el malabrista. Por ahora. Dame el hieroglífico también. Pues queremos esto. Si podemos ser un buen de corazones, estaría chido. Porque el leotropo con solo seis es, puede ser muy bueno. Te voy a comprar por ahora. Luego te uso. Cuando usemos muerte. Que no sé cuándo va a ser. Ahorita no hay necesidad. Probablemente la uso para hacer algún corazón. No. Seguiré guardando mi dinero. Por el simple hecho de que puedo. Tengo que jugar cinco cartas, ok. Por el simple hecho de que podemos guardar nuestro dinero. Y además nos sirve porque. Necesitamos. O sea, si en algún momento tenemos más fichas. No estaría nada. O sea, el más dinero es bueno. Estas son muchas fichas. Dame el mega arcana pack. Más dinero. Planetas. Cartas multi. Carta de la suerte. Carta de piedra. Ok. Entonces va a ser hora de elegir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que un... No. Queremos ser corazones con muerte. Dame más dinero. Este tres. Puede ser una carta de piedra. Carta de piedra no sirve porque estamos jugando dos pares. Dame un bufón pack. A ver si hay algo mejor que malabarista o algo así. Más dos tamaños de mano menos una mano por ronda. No. Si la mano de póker es una escalera corrida genera una carta espectral. No. Dame una mano extra. Y seguimos. Debería haber aprovechado y hacer un corazón extra. Sí, sí, sí. Tenemos mucho tiempo y vamos bien. Y así también pantalones se puede ir haciendo más chido. Ah, no. No. Veo la visión. Pero creo que es muy temprano. Vamos a ver si podemos agregar corazones al deck. Este cuatro. Se va a hacer un nueve. Emperador. Rueda de la fortuna. Eso. Eso. Eh, vende esto. Usa judgment. Eh. Mi movimiento. Esto de acá. Aunque da igual. Más dinero. Ah, no. No, no es necesario. Arcanapack para ver si podemos hacer corazones. No, pero tomo rueda de la fortuna. Hermoso. Algún corazón. Ah, dame la carta de oro laminado. Digo, la carta de piedra laminada. Estoy buscando un par. Vamos a jugar esto. Todavía tenemos un par. Aunque igual ya esto es suficiente, la verdad. Nada más no pudimos mejorar pantalones. Dale. Vende eso. Ah, otra muerte. Podemos ver que este cuatro de diamantes. O lovers. No, vamos a ver que este cinco de diamantes se haga un cuatro de corazones. Cuando un dos anota. Ya nos deshicimos. No nos hemos deshichado de un dos. Olvídalo. Por ahora eres bueno. No prometo que te quedes mucho tiempo, la verdad. El simple hecho de que yo no controlo. ¿Qué pares uso? O sea, ¿qué pares me salen? Si solo me sale un dos, nunca lo voy a usar. Pero, si mira, ahorita son diez fichas. No es como que nos hagan falta en este momento. Ese estoy más interesado. No. Por más policromo y bonito que seas, creo que no. Dame corazones. No. No. Urano. Urano, urano, urano. Ok, seguimos. Queremos ver cuatro cartas, nada más. Dos, dos, asas. Esto va a ser más lento de lo que pensé en la subida. No es como que importa mucho. Tenemos muchas... O sea, estamos bien. Tenemos mucha chance de ir mejorando. Diamantes. Ok, dame los paquetes antes de vender esto. No hay. Sol. Vamos a hacer que este cinco sea un diez. Ah, vendo esto. Usamos Temperance. Emperador. Rueda de la fortuna. Dumbo Arcana. ¿Otra rueda de la fortuna? ¡Eso! ¡Eso! Oh, se siente tan bien. Muy bien. Vamos muy bien. Hermoso. Ah, dame un Celestial Pack a ver qué vemos. Da igual. Más una ranura consumible. Podría ser útil. Una carta de muerte. Dame un Standard Pack. Dame el cinco de vidrio. Sigamos. ¿Qué tenemos más? Hice otro J. Hice otro diez. Hice otro nueve. Entonces podemos hacer alguno de esos otra vez. Ahí está. Nos deshacemos de... Una reina. Bien, bien, bien. No hemos llegado al límite de las fichas. Que eso es bueno. Dumbo Arcana. Más dinero. ¿Dónde está el sol? ¿Dónde está el sol? Para hacer más, este... Más corazones. No hay nada de lo que me decía en este momento. Este es como mi... Ahorita no quiero cambiar nada de esto. ¿No? ¿No? Ok, sigamos. Ok, ahí hay un pack. Gracias, juego. Lo estaba esperando. 24.000 puntitos. 24.000 puntitos. En el celeste del pack, igual podemos mejorar dos pares. No. Simplemente, no. Fuerza. Podemos ser... 10 a Jotos. 9 a 10. 8 a... Sí, 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 sí. Fuerza puede ser útil. Da un estándar pack para... Eh... Comprar... Una reina de corazones de vidrio. Ciega extra grande. Oh, no. Ok. Sé que no hice mucho, pero esto se me hizo un poco injusto. Usa la fuerza en estos. Ahí está. Bastante bien. ¿Cómo van los pantalones? Van más 28. Más o menos una puesta inicial, más o menos un descarte. ¿Por qué no? Más tiempo para que pantalones siga creciendo. Gracias por el sol. Ahora, un full no estaría nada mal. Da más dinero. Gracias. No quería usar la carta de cristal. Estuvas en 36 fichas. 40 ya. Seguimos sin llegar al límite de 305 fichas. No creo que nunca toque el límite de las fichas. También nos tiene buena suerte con las cartas, este... De... El ermitaño, temperance, todo eso. Bro, dame dos pares. Algo en corazones. La carta de piedra nos puede llegar a servir. No. Vamos a destruir dos cartas. ¿Qué quiero destruir? Tal vez cinco... No. Este, tal vez cincos. Tres. Cincos y tres. No estaría mal. Sé que es de... De corazones, pero... Vale la pena. Dos pares. Te hacen 44 fichas. Mucho dinero para mí. No. No. Urano sí. Arcanapack. Sol. No, pero sin muerte. No hay sol, pero hay... Pul. Ya que se alcanza el adivino de los pantalones. ¿Quién lo hubiera pensado? No. No. Carta alta. Carta alta fue suficiente. Ok. Carta alta fueron 43 mil puntos. Pude haber usado la muerte. Se me fue. Sol. Gracias. Este voucher. Voy a abrir los celestial packs. Para subir de nivel urano. Si no es mucho pedir. Al parecer sí es mucho pedir. A veces. No siempre. No. Ok. Vamos a ver estos corazones. ¿Qué he hecho más? Tenemos varios Jotos. Igual hacer más 10 no estaría mal. Vamos a ver los Jotos y 10. Hermoso. Esto es lo que amamos ver. Que el Leotropo le pegue a todos. Ok. Bueno. Esta la vamos a ganar. Es muy... Va a estar difícil que esta la perdamos. La verdad. Mega arcana. Esta torre va a estar aquí para alguna emergencia. Si la necesitamos. Puedo elegir dos. En ese caso. Dame. El dinero. Y haz otro 10. Tengo un corazón. Dame el 8. Porque nos decimos de 3. Descarte esto. Wow. Son muchos Jotos. Solo necesito un 10. Por favor. Juega. Esta carta alta. Fue suficiente. Ok. Nah. Dame el move. Para que no necesitaría algo mejor. Dos pares. No. Pero si full house. Si en algún momento tenemos que jugar una full house. Estaría... No estaría tan mal. Muerte. No hay... Ya no tengo espacio para ti. Tenemos... Se me olvidó que teníamos una etiqueta doble. Tengo que ver con qué la vamos a usar. Perí de un dólar. Por cada carta jugada. Ok. Solo jugaré... Dos cartas. Quiero hacer más 10s. Podríamos empezar a hacer de otras cosas. Podríamos empezar a hacer 7s. Por ejemplo. Voy a hacer un 10 más. Por ahora. 45.000 puntitos. Una mano extra. Uno nunca sabe cuándo la vamos a necesitar, ¿no? No es como que nos falte el dinero en este momento. No. Carta versátil. O hacer que los 7s... Tenemos 3 7s y 2 corazones. Podríamos hacer que tengamos un 7 y 4 8s. Dije corazones. Me refería a 8s. Creo que sí. Porque un 2 para mí no vale mucho. ¿Cuántos 2 tenemos? Tenemos 3 2. Nah. Es más. Y es que estos sean 8s. Y así tenemos bastantes 8s. Bastantes Jotos. Bastantes 10s. Varias opciones de dónde hacer dos pares. Un full. ¿Puedo elegir uno nada más? Un full o un emperador. Creo que prefiero el emperador. Nos dio la fuerza de todas maneras. Lo necesitamos. Porque... Este... Estarían todos los comodines chidos. Y eso estaría... Estaría bueno, ¿no? Creo que ya lo hicimos una vez. Pero estaría bueno. Oh, wow. Ah... ¿De qué me quieres hacer? De 3. Que ahí tenemos nuestro último 3. 4, 5... Dale. ¿Cómo? ¿Por qué sigue pasando esto? Gracias. Por seguirme, Miguel. En este momento no estoy en vivo. Pero... Lo aprecio. Juega este doble par. Y seguimos súper bien. Seguimos súper, súper bien. Un emperador. Ok. Y dame un arcana pack. ¿Por qué no vamos a ver las 3 dextlas de acá arriba? Por favor. ¡Bro! Eso ya es una broma. No. Más quería ver qué había. Ok. No. No. Dos paquets... Cuatro. Dos paquets mega arcanos gratis. ¿Los tomo? ¿Rue de la fortuna? Algún día. Algún día. Una carta versátil. Dale. Eh... Desastre de este 4. Este joto puede ser de oro. Y podemos elegir 2. Este 4... Puede ser de acero. Y podemos ser otra carta de acero en algún momento. ¿Lo llevas? Más 50. Orale. Este es más multi que este. Podríamos hasta hacernos de pantalones de repuesto y cambiarlo por algo más. Pero no quiero. Ah... Carta alta. Este rey puede ser así. Un toble par. Todo bien. Todo bien. Realmente no estoy nada preocupado. Creo que vamos a ganar bastante fácil. Ahora... Ahora que lo digo, obviamente vamos a perder. Pero bueno. Mega celestial. Dios. Que es difícil pedir tu ano. Digo tu urano. Oh, sí tenemos urano. Ok, olvídalo. No sé de qué estás hablando. Este corazón es con sello rojo y aparte un 10. Está muy chido. El dúo... No tenemos espacio. Y aquí es donde nos ponemos a pensar. Ok. Hay cosas muy buenas aquí. Hay dos cosas... Muy buenas aquí. ¿Ya no te necesito? Dale. Estas son todas las fichas que podemos tener. Son 642 fichas. Es el doble de nuestro dinero. Y solo podemos tener nuestro dinero como fichas. Entonces estas son todas las fichas posibles todo el tiempo. Creo que... Estos son 50 en total, ¿no? Creo que me voy a hacer de él. Y podemos copiar al adivino. O a heliotropo. Y creo que estaría súper chido. Así. Ya sea aquí o acá. No sé dónde lo elegiría. Ese era el problema para Max del futuro. Entonces vamos a probar un full house, que es más que dos doble par. Un full house con una carta de cristal. Con el heliotropo copiado. Hicimos bien. Ahora se rompió la carta de cristal. No pasa nada. Voy a agarrar los packs, pero ahora queremos gastar lo menos posible. Ahora sí. Aunque eso no está nada malo. Son más fichas, que no necesitamos más fichas, pero bueno. Sol. Aquí hay un doble par. Sí, definitivamente esto es lo correcto. Y sí, ahora sí vamos a tener siempre el máximo de fichas, ¿no? Por eso te digo, quiero que queremos gastar lo menos posible. Para que sean más fichas. Ahora, en el peor de los casos, ¿quién dice que tenemos que jugar par o algo así? Full house es lo ideal, porque... Tenemos mejor subido de nivel, pero... Tanto, tanto no importa. Además disminuye el nivel de la mano porque jugada. Jugué alrededor de la ciga de jefe y ni cuenta me di. ¿Qué es lo que más hemos jugado? ¿Doble par? Ah, es muy tarde para eso. No quiero gastar mi dinero. Más, me la debería haber saltado porque eso me daba este... Juego un par. A ver cuánto es. ¿Algo es algo? Bueno, eh... Ah, preferiría no jugar la de oro porque es dinero. Ah, podemos jugar... ¿Colo? Sí, creo que estamos bien. Es el mech, gastar lo menos posible. A los arcana packs sí los voy a abrir. Vamos a hacer esto. Todas las cartas se debilitan hasta que se vende un comodín. Necesite... Tal vez... Tal vez sí va a ser necesario. Es posible. ¿A quién voy a vender? ¿Solo seis? Tal vez. A menos que me salga un comodín aquí negativo. Sería hermoso. A menos que estén en este yubufón pack. Hay un comodín negativo. Ok. Comodín negativo. A veces uno simplemente es bueno en el juego. Este... No sé qué decirte. A veces uno simplemente... A veces uno es muy bueno. Y no hay nada que... Replicar. No, no. A ver, juega esta carta alta. Ok. Ah, digo, podemos jugar color. No era lo que quería hacer, pero podemos jugar color. Va a ser suficiente, creo. Y lo logramos. No estuvo tan mal. No vale la pena seguir el modo infinito en un desafío para mí. Este... ¿Cuál es el siguiente desafío que vamos a jugar si no se logra... El arón? Al filo de la navaja. Daga ceremonial eterna. Cuando se selecciona la ciega, destruye el comodín de la derecha y agrega el valor... El doble del valor de la venta a este multi. Eterno no se puede destruir. Y fijado en la posición de extremo espíritu. O sea, siempre va a estar destruyendo algo. Ok. Lo veremos mañana en el siguiente episodio. Muchas gracias por ver el episodio. Espero que te haya gustado. Nos vemos mañana. Ya lo dije. Ok. Adiós. Adiós.